Hola, bienvenidos a todos al capítulo ya número 12 del granjero. Bueno, acabo de vivir de la mina. Bueno, empezamos ya. Bueno, ya he dejado las cosas aquí. Después de una hora y 45 minutos he recogido todo esto, todo lo que veis aquí. La ultranita, la esmeralda, cogí el goldron, un montón de redstone, hice obsidian, estuve picando, estuve jugando dos horas offline. Dos horas. Y bueno, la verdad es que no ha sido mucho, encontréme una de diamante y tal, pero bueno, casi, casi nada. Una cacada más. Y vamos entonces a ordenar esto un poquito. Y vamos a hacer... Eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer las estaciones meteorológicas, para lo que voy a necesitar. Una de agua. Voy a perder el tubo seguramente, pero de verdad. Vale, una de agua. Y vamos a necesitar también un reloj. Que no me acuerdo exactamente cómo se hacía. A ver, a ver, a ver si me acuerdo, ¿eh? Un momentín. No sé si ahora sí. Sí, vale. Y vamos a necesitar... Ah, metal también. Tengo un montón de metal. Vamos a necesitar cristal. No había dejado haciendo cristal, ¿no? Pues no, parece que no. Bueno, necesitamos dos. Rápido se hace. Y... ¿Qué más? Nada más. El agua. Y un reloj. Entonces vamos a ver si se hace un cristal. Vale, ya tenemos uno. Vamos a ir haciendo las estaciones meteorológicas, que se hacen... Creo que ahora sí. Aquí. Ah, me falta la madera. Ya sabía yo que algo me faltaba. Vale, vamos a ver dónde está el cristal. Está aquí. Pues volvemos a empezar. Venga, cristal. Una de madera. El reloj. Y me parece que es metal. No. Empezamos con los típicos fails. Con este. Tampoco. No me acuerdo. Como era tío. Y lo vi hace un rato. Esperamos un momentín. Que lo vamos a ver. Bueno, es que eso me pasa por no ver los libros, ¿ves? Para eso tenemos los libros. Yo de cabezón. En fin. A ver. ¿Qué podemos hacer con madera? Para la caja de música. A ver. La portada de fan. La estructura esta. Esto que es. ¿No? Cristón. Es que con estas texturas, la verdad. Ya no se puede hacer nada más. No podemos saber con el reloj, entonces. A ver si encuentro el reloj por aquí. O. Oro. A ver si nos hace con esto. Dejame ver una cosa. Y bueno, aquí. Para hacer el... Este que quiero hacer. Tengo que ir al... Al nether. Que es donde está el plutonio. Vale, pues con esto no se hace, vale. Vamos a ver con el oro. Que se hace el reloj. A ver. A ver, aquí está el reloj. A ver. Ah, es un bloque de hierro. Vale, 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 vale. Ese que era madera. Vale, pues entonces hacemos un bloque de hierro. Vamos a hacer dos, porque creo que son dos. Los que voy a necesitar. Vale, entonces ya hacemos aquí. Aquí. Y así. Aquí. Correcto. Muy bien. Ahora vamos con otro cristal. Y este se hacía... Imagino que igual, pero con agua. Así. Uno de agua aquí. Y esto aquí. Vale. ¿Y esto para qué es? Para cambiar el tiempo. Vamos a suponerlos en casa. Pues en casa ya no tengo sitio. A ver si los puedo colocar ahí arriba. Vale. Eso es para que haga sol y esto es para que llueva. Por ejemplo, si lo doy aquí. Le daríamos aquí. Y empieza a llover. Si está lloviendo... Tenemos que para llover. Le damos aquí. Ah, ya le dijimos. Vamos a amanecer. Y aquí estaría amaneciendo, pero la lluvia no se nos va. Ah, vale. Vale, vale. Pues no. No se nos va. Ah, se nos va, sí. Tarda un poquitín. Qué susto. Pensé que no. Vale, pues lo damos aquí. Y aquí en teoría estaría amaneciendo. Vale. Para esto sirven las estaciones meteorológicas. Y nada. Voy a hacer entonces el portal. Pero antes voy a poner esto a cocinar. Vale. Esto para aquí. Buff mucho hierro. Esto para aquí. Esto para aquí. Y esto para aquí. Vamos a guardar esto. Me gasté un montón de picos de esos, por cierto. Libro para aquí. Bajo el cubo para aquí. Bueno, yo creo que no está amaneciendo, ¿no? Pues no, no. Dormimos así mejor, ¿no? Vale. Ah, el cubo. Voy a dejarlo aquí. No, no lo quiero llevar. Me voy a llevar esto. No, no. Sí para los ghasts, por si las moscas. Lo voy a poner aquí. Tengo que llevarme herramientas. Pues hacer un hacha ya y otra para la de estas. Vamos a hacernos así. Ah, pero no tengo pie. No tengo piedra, no tengo piedra, no tengo piedra, no tengo aquí un poquito. Vale, entonces la pala lo hacemos. Lo voy a hacer así. Y así. Y el hacha. Dejadme de un momentín. La obsoleta, porque el hacha no me acuerdo cómo era. Ah, vale, eran tres así, así. Y así, ¿no? Vale. Ya tenemos el hacha. Voy a dejar el pico de oro, porque seguramente... Bueno, no sé, me voy a llevar por si las moscas. Bueno, no llevo el diamante, ¿no? Total, es lo mismo. Vale, esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Y... Y... Nada más, ¿no? ¿Ves? Ando haciendo las cosas, pero eso así corriendo y pasa lo que pasa. Vale, era esto. Hostia, ¿cómo se hace el encendedor con esto, no? ¿Con uno me refiero? Uy, que no me acuerdo. Es que estoy cansado de hacerlos, ¿eh? Ya está. Vale. Vamos a hacer el portal entonces. Me llevo mi super espada. Me voy a llevar la arena. Y donde voy a hacer el portal... Aquí arriba, ¿eh? Voy a hacer aquí. Vamos a quitar esto. O aquí mismo, mira. Entonces necesitamos... Uno, dos. Y vamos a poner la obsidiana. Uno, dos. Y aquí son tres. Uno, dos, tres. Y dos, que me acabo de pegar. Uno, dos. Uno y dos. No. No, así no es. Vale. No, era otra altura más. Es un mal que tengo el pico este. Épico fail new. Venga, otro a la pica obsidiana. Vale. Un, dos, tres. Y ahora hacemos así. Tengo que comer, por cierto. Voy a poner esto aquí. Por mientras. Así sí. Se me decía a mí que era muy corto. Vale. Ya tenemos portal al Ender. Y vamos allá. ¡Ale! Bueno, los fails me suelen pasar mucho. Quiero hacer todo corriendo y deprisa. ¡Hostia! No me digas. Uy, va a estar movidito esto. Bueno, ya no sé. ¿Qué pasó? Menudo shit. Y mira. Uf, uf, uf. Empezamos mal ya. Déjame poner esto aquí. Y yo sin armadura. Casi voy a casa. Y me hago una armadura. Buah, ya me quemo. ¿Ves? Por no hacerme la armadura lo que pasa. Pues ya. Venga, hacemos una armadura. Rápido y corriendo. ¿Qué pedazo de fail acabo de hacer? Y me faltan los calcetines. Vale. Bueno, las botas en todo caso. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué fails! ¡Qué fails! ¡Qué fails! No lleva nada más, pero demás lo tengo bien. ¡Yup! ¡Ah, mierda la telaraña, tío! Tengo que quitarla. Voy a dejarla, güey. A ver. ¡Mierda! He perdido toda mi experiencia. Me está bien, por ir así. No. No tengo mis cositas. ¡Ey! Me ha faltado mi espalda. ¿A dónde está? Coño, de dos tiros con la pala, tío. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Mierda! Y no traje antorchas y traje marchos. Venga. ¡Rápido, rápido, rápido! Venga, ahí me sale uno. Pues con el pico de diamante te doy. ¡Vamón! Uy, mira lo que tengo ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué me dio? Solo Ultranita. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo me ha sido? Solo tengo iluminado. No voy a romper. ¿Cómo me ha sido? Fácil. No, una barrita, mira. Pensé que no daban, ¿eh? Bueno, necesito plutonio. Para hacer las otras máquinas. Hostia, cuánto ha hecho, ¿eh? Uf, cómo pica esto, tío. Vale. ¡Plutonio! Muy bien. Ahí tenemos más. Hay un montón, parece. Mira, aquí hay más. Joder, cómo pica, tío. Ah, aquí está la H. Pero me falta la espada, tío. No quería mi super espada. Voy a dejarme quitar el... El wait point. Digo, sí, el wait point este. Remove. Vale. La espada la perdí, ¿no? Ah, no, la tengo aquí. LOL. Vale, dejadme un momento, que voy a ordenar aquí. Y para pa' aquí. Esta pa' aquí. Esto pa' aquí, esto pa' aquí. Ladrillos abisales. Vale. Ahora, pues, me llevo todo el puto de la copada. Bueno, ya visteis mi muerte épica, ¿eh? Así, ir a la aventura, sin armadura, y... Es lo que tienen estas cosillas. Y aquí tenemos más. Va, casi mejor con el pico, tío. Cabo. Ya escucho un ghost. Un cast. Bueno, hay nuevos minerales en el Ender, también, que lo sepáis, que no solo hay este. Poder, tío. Espero que no haya nada de abajo, porque con que pique de más... Justo me dio el cerdo ese, tío. Con esos, eh, mejor ni hablar siquiera. Ya tengo más allí, arriba. No llevo. Por eso está la arena. Ahí no puedo subir más. Qué cantidad de puto me llevo aquí, tío. Para hacer una, no te ves pues. Vamos a poner al lado esto. Vamos a ponerlo. Vamos a poner más. Uh, otro piso. A ver, qué gusto va a pecar con este, chico. No hay ni mal a ver. Tiene que tener cuidado con esto, tío Más plutonium Más plutonium Vale, yo creo que tengo más que suficiente ya Vamos a ver si encuentro otra musina interesante A la cerdícola Eh, no, lo doy ¿Por qué siempre que vengo al nether? Tengo un problema Joder, que es tan fada Ven por el culo, amigo Es que solo hay plutonium en este planeta, tío El gaste se va a joder toda la fortaleza, tío Uy, me he matado al cerdo, sí Me he dado una pepita de oro Bueno, esto ya es gas... Ya está loco Ya está loco El techo Al tejado Quería ver si me tiro una lágrima de gas Pero aquí me voy a romper la cara Voy a comer un poquitín A ver si me tiro una lágrima A ver si me tiro una lágrima Qué mierda Vamos a ver si me la dejo aquí arriba Sí, una lágrima Sí, una lágrima Ah, no Solo hay plutonium, tío Yo ya me voy Ah, mira, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ya de ser ultranita, seguramente Y ahí hay más Más plutonium Plutonium no quiero más A ver, con cuidadín Plutonium Vale, por aquí Joder, es que aquí te rompe dos bloques de un tiro, tío Cuidado, no quiero caerme en algún sitio que después Vale, es ultranita Vale, es ultranita Pues nada, me llevaré esto ultranita Y ya Aquí hay más Ay, qué raro que no me dé alaje el... El Ender Digo, el... Normalmente siempre me da alaje Uh, uh, lo que hay ahí Venga aquí, cobarde Venga aquí Vale, guay Ahora me voy pa' casa Total, lo que necesitaba era Pluton y ya lo tengo Eso me lo llevo Pero tengo una antorcha aquí, ¿no? Vale, pues ya está Vale, pues ya está A mamarla A ver, guay A una vez que no me matan los monstruos, tío, me mato yo yendo pa' allí A mi muerto ya está Ya lo recojaré, eh Va pa' casa Y a dormir Se quemó hasta la muerte de Seat, pobre niño Vale, pues ya estamos aquí Y entonces, a ver si... Ahí Si hago la cosa esta Que... Iba así A ver... Necesito... Oh... No... Aquí hay metal... Aquí hay esto... Oro... Esto lo necesito... Vale... Entonces dejo el plutonio aquí... Me voy a llevar uno... Esto me lo llevo... Esto ya lo tengo pa' allí... Joder, mucho escogí, ¿no? El oro pa' ahí... Esto pa' ahí... Esto pa' allí... Esto pa' allí... Y esto pa' allí... Vale... ¿Cuántos tengo de ultranitas? Espera... Tengo ocho... A lo mejor me llega pa'l otro horno, eh Es más, mira... Me voy a llevar todo A ver si puedo hacer los dos hornos Los hago de una vez... Y era... Bloque, 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 bloque... No me va a llegar para... Para los dos, pero bueno... Y... Aquí en el medio iba el plutonio... No está el plutonio... No me digas que no lo traje... No me digas que no lo traje... Es... Es... Es plutonio, ¿no? Sí... Vale... Entonces es... Una cruz... Plutonio... 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 Pues no... Pues no... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es así... Buah... Ya empezamos... Sí... Hoy es el día de los fails... A ver... A ver... Espera, espera, espera... ¿Qué me da esto? Vale... Pues nada... Echa la mano del libro... ¿Qué capítulo más fail me está saliendo, tío? Te lo juro... A ver... Si intentamos plutonio por allí... Plutonio... 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 No... 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 Aunque sea el final del nuevo tío, da igual... Mmm... 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 ¿Puedo hacer bolas de estas? Vale... ¿Y estas bolas de colorinas, tío? Estas nunca las había visto... Vale... Esto no me interesa... Esto no me interesa... No me interesa... Esto no me interesa... No... Esto es mantequilla... A ver... Basta... Basta, no... Aquí está... A ver... Plutonio... Goldenthal... Goldenblock... ¿Estaba haciendo bien? Porque no me sale... Es Goldron... El Block... Joder... City... Esto me estoy haciendo mal... A ver... Uno aquí... Uno aquí... Uno aquí... Uno aquí... Uno aquí... Uno aquí... Y uno aquí... Y uno aquí... O sea... No son... Bueno... Aquí tampoco, ¿no? No, tampoco... Uy... Tengo que... Lo estoy pillando... A ver... A ver... A ver... Si lo encuentro... Ahora... Vamos a ver... Vamos a ver... No me quedo con la página que hará con... ¿Vale? A ver... A ver... A ver... A ver... Joder... Joder... Vale... Aquí está... A ver... Vale... Aquí está... Con esto podemos hacer el... Este... Pero yo quiero saber cómo se hace... Bueno... A ver... 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 Plutonium... Son... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y esto, tío... ¿Por qué no me lo da? Pues si no me lo da... Lo llevamos bien... Entonces... Puto mod... Me estoy aquí... Quemando las narices para nada... A ver... Botón... Vale... ¿Qué estoy haciendo, tío? No... No... A ver... 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 Casi no... está bugeado... Tocaría mucho las pelotas... So... Pero nada... A ver... Esto para ahí... Esto para ahí... Y esto para... Bueno... Ya que estoy... Voy... Voy... A ver... A ver... A ver... No hay ya... A ver... y así palitos y madera vale aquí está la puerta pues qué rabia me estoy dando mucha rabia porque hoy estoy quedando como un puto noob como soy por cierto pero hoy más que nunca no sé tío a ver dejarme ver bien porque yo soy tonto o no sé qué pasa el plutonio sólo se puede hacer eso con el plutonio esto no se cocina de nada tío qué hice ay que se me ha jodido tío bueno pues nos vemos chao chao